Vamos con más información y es que en la colonia Guayulera, el día de ayer, un hombre, Cristóbal, decidió quitarse la vida de un par de tiros después de forcejear con su hijo, quien intentaba que no cometiera el suicidio. La causa de esto fue una profunda depresión a causa de la muerte de su esposa, que sucedió apenas hace algunos días, víctima del COVID-19. Un habitante de la colonia Guayulera se quitó la vida tras darse dos tiros en la cabeza luego de no soportar el dolor por la pérdida de su esposa, fallecida el pasado jueves por COVID-19. La depresión abordó a Cristóbal Torres García, de 67 años, a raíz del fallecimiento de su esposa, registrado la madrugada del pasado 2 de septiembre, en su domicilio, luego de abandonar el hospital tras solicitar su alta voluntaria. Según sus hijos, la mujer de 57 años se negó a permanecer internada en la clínica 2 del IMSS a pesar de sus bajos niveles de oxigenación y decidió salir por voluntad, falleciendo a las 3 horas de obtener su alta. Ayer por la mañana, Cristóbal y su familia acudieron al ejido La India, ubicado sobre la carretera 54, donde despidió a su compañera de vida para posteriormente regresar a su vivienda, donde comenzó a preparar documentos sin despertar las sospechas de sus hijos. Cristóbal, quien se desempeñaba como comerciante al exterior de la primaria Justo Sierra, donde también laboraba como velador, entregó una bolsa a su hijo Juan Antonio, que contenía en las escrituras de la vivienda y los ahorros de la familia. Entre lágrimas, el hombre le pidió a su hijo que se hiciera cargo de los papeles y el dinero, como nuevo jefe de familia, y posteriormente caminó a otro cuarto, donde tomó un arma tipo revólver calibre .38. Un mal presentimiento alertó a Juan Antonio, quien regresó a buscar a su papá, percatándose de que se apuntaba con el arma en la 100, por lo que de inmediato corrió a abrazarlo y consolarlo, para evitar que acabara con su vida. Decidido a reunirse con el amor de su vida, Cristóbal empujó a su hijo, quien cayó aparatosamente al suelo, y observó cómo su padre acababa con su vida, disparándose en dos ocasiones. Asustado, Juan salió a pedir ayuda a los vecinos, quienes de inmediato llamaron al 911, provocando que acudieran para médicos de la Cruz Roja, para confirmar que el padre de familia había fallecido. Elementos de la Policía Municipal y Estatal llegaron y acordonaron el área, para después solicitar el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Mientras, peritos en criminalística recababan los indicios. Agentes de investigación criminal dialogaron con los deudos, para finalmente ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde le practicarán la necropsia de ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Paz, don Cristóbal, y nuestro más sentido pésame para sus familiares. Recordemos que don Cristóbal, como mencionaba la nota, era un conocido comerciante ahí en la colonia guayulera, y por lo tanto, familiares, amistades y vecinos le realizaron un memorial. Y Saúl Garza, como cada mañana, ya anda por las calles de Saltillo y está precisamente en este lugar y nos va a platicar cuál es el sentimiento en estos momentos, en esta mañana ahí en la guayulera. Buenos días, Saúl. Compañeros, Rosalía Araceli, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, como lo adelantan y como ya lo mencionaban en la nota anterior, pues es justamente aquí al exterior de la escuela primaria Justo Sierra, en donde familiares, amigos, docentes y alumnos también de esta escuela colocaron un memorial al exterior de la primaria en memoria de don Cristóbal, quien vendía el lotes aquí al exterior de la primaria desde hace más de 20 años. Imagínense ustedes, más de 20 años vendiendo su producto aquí al exterior de la escuela. Entonces, al enterarse de tal situación, pues consternó completamente a toda la comunidad estudiantil de esta primaria, por lo cual en punto de las 6.30 de la tarde del día de ayer comenzaron a congregarse luego de que vía redes sociales se comenzaron a organizar los padres de familia, también docentes, para traer una veladora, para elevar una oración en memoria tanto de don Cristóbal como de doña Isidra, quienes eran pues una pareja muy conocida aquí en la institución. Platicamos hace algunos minutos con una de las madres de familia que se dio cita a este punto y nos comentaba que hicieron toda una vigilia de oración por ellos, es decir, se quedaron toda la noche aquí en vela para recordarlos, para seguir en oración por el descanso eterno de ambas personas. Incluso se dio cita hasta este punto el padre Mariano, quien es el sacerdote encargado de la comunidad de Cristo Rey, la comunidad de aquí de la colonia guayulera, quien se dio cita para también elevar una oración por el alma de estas dos personas. Como ya lo escuchábamos, doña Isidra murió el 2 de septiembre y lo que nos comentaba la madre de familia es que don Cristóbal quedó deshecho prácticamente, entonces Isidra muere el 2 de septiembre y para el día siguiente, para el día 3, don Cristóbal decide tomar esta fatal decisión, compañeros. Ellos están haciendo una colecta aquí con todos los vecinos del barrio, con todos los vecinos del sector y con la comunidad estudiantil para poder solventar los gastos que conlleva pues el servicio fúnebre de ambas personas, por lo cual, amigo, amiga, si usted nos está viendo aquí en la colonia guayulera y llegan a su casa a tocarle la puerta y a pedir pues un donativo para ellos, pues no está de más dar alguna monedita, esto es con la intención de poder solventar los gastos de esta querida pareja, compañeros. Bueno, muchas gracias, Saúl, por la información. Descanse en paz el señor Cristóbal y doña Isidra. Seguramente a las personas de la colonia guayulera estos nombres les significan mucho porque fueron comerciantes, como lo mencionaste, muy conocidos. Dos décadas de trabajo ahí en la escuela Justo Sierra Méndez. Gracias, Saúl, que tengas buen día. Excelente día para ustedes también, compañeros. Agradezco a Gerson Cardoso sus imágenes.